¿Qué es la primera reunión institucional? Nosotros comenzamos a tratar el acuerdo siempre a principio de año, ya cuando nos reunimos con los docentes, en la primera reunión institucional, comenzamos a charlarlo primero entre nosotros, entre los docentes y directivos, y analizar el acuerdo anterior y qué modificaciones pensamos, para luego ir a charlarlo con cada grupo de alumnos. Se nombran docentes responsables, pueden ser el área social, por ejemplo, es el encargado siempre de organizarlos, y se va con cada curso a ver el acuerdo, analizarlo, y pidiendo la opinión de los alumnos, que consideran ellos que se debe modificar, se debe cambiar o agregar. Después que los alumnos se analizaron, que se tomó datos, fuimos a una asamblea general, donde también participaron padres, alumnos, docentes, y ahí también se fue viendo cada punto del acuerdo. Después nos dividimos en ciclo, porque como éramos tanto para organizarnos mejor, el ciclo básico, que estuvieron con la asesora y la tutora, y el ciclo superior, que estuvieron con el regente, y también estábamos la asesora y yo, nos repartíamos, también el jefe de taller estuvo con el ciclo básico, y demás profesores también nos dividíamos. Y los padres trabajaron con otro grupo de profesores en otro sitio. Luego nos juntamos, y así sacamos las conclusiones finales de la votación de cada uno de los puntos. Y bueno, la mayoría de los puntos del año pasado se conservaron, y se agregaron algunos con respecto al uniforme que los chicos pedían. Modificamos algunas cosas del uniforme, por ejemplo, de las camisetas de fútbol, que si bien no pueden venir con equipos locales, y de la Argentina. Y para evitar problemas, y ellos mismos fueron viendo todo lo que suscitaba problemas para evitarlo. Y bueno, así llegamos a la conclusión, y la armamos, después se le notificó a cada curso, y a los padres, que era lo que había quedado, ya cómo había quedado definitivo, y luego se enviaba a supervisión. Que ya tenemos la resolución, que está aprobado, y bueno, así que ahora nos estamos regiando por ese acuerdo. Que se colocó también un resumen en cada aula, para que todos tengan en cuenta, y bueno, cada profesor, el que no se acordaba, sacaba fotocopia y lo lleva consigo. Lo importante de lo que comentaba Silvia, es la repercusión positiva que tiene este tipo de organización escolar. Siempre hemos sido pioneros en ese aspecto, es una escuela muy democrática, ya que todos los sectores participan. Y como decía al principio, lo más importante es que hay una figura, no es ni la directora, no es ninguna persona la que decide lo que se hace en la escuela, sino que lo que se decide, la forma de trabajo y la metodología en la escuela, es este consejo de convivencia. Una vez que los acuerdos son establecidos, eso sí lo decimos, somos intransigentes, intransigentes, y sí los distintos agentes de aplicación, en este caso sí son los directivos y cada docente. Pero lo importante también resaltar es que los alumnos participan con mucho criterio, con poco miedo, sin miedo, y cuestionan desde sus pares, desde sus compañeros, hasta los docentes, en su forma de trabajo, en su forma de expresarse, de editar una clase. O sea que esto es un ir y venir institucional, que nos hace mucho bien, que nos fortalece en estos momentos tan difíciles. Siempre tenemos una respuesta institucional, nunca personal, y a veces se resuelven cosas que a lo mejor puede o no puede estar de acuerdo a la directora, puede o no estar de acuerdo a determinados sectores de la escuela, como son los alumnos, como son los docentes, pero se hace lo que dice la mayoría, con amplia participación de la comunidad educativa. Yo puedo decir que en el Consejo Escolar de Convivencia, como bien decía Aldo, participan docentes de las áreas, de las diferentes áreas, y alumnos de los distintos cursos. Y generalmente el Consejo es llamado Escolar de Convivencia cuando hay algún problema a resolver, que no está expresamente escrito en el Acuerdo Escolar de Convivencia. Entonces, en esas situaciones es que se llama el Consejo Escolar de Convivencia para poder resolver. También este Consejo Escolar de Convivencia es parte del Consejo Institucional. El Consejo Institucional tiene otras funciones también, como las son, por ejemplo, cuando se llama a concurso por proyecto. En ese caso, se llama al Consejo Institucional, donde tienen participación los profesores, tienen participación los alumnos también, aunque los alumnos, hay un alumno de cada grupo representante, pero solamente los alumnos tienen que ponerse de acuerdo para dar un voto. Las distintas áreas dan un voto, y en el caso de empate, la rectora tiene que dar su voto. Hay un padre, que puede ser de la cooperadora o no, que también es invitado a participar de las reuniones, y ahí son muy ricas esas reuniones institucionales, porque los alumnos dan su opinión, se expresan, eligen, por ejemplo, en la última oportunidad había salido por proyecto una tutoría, entonces los alumnos expresaban su opinión acerca de quién le parecía que era la persona adecuada para darles esa tutoría. Y esto nos parece riquísimo, porque son ellos justos los que las necesitan, así que necesitábamos nosotros también saber la opinión de los alumnos. Y los prepara a ellos para poder fundamentar, para poder ser críticos, para dar sus opiniones, como dice Aldo, sin miedos, porque acá los escuchamos a todos, por más que a veces no piensen como pensamos nosotros, escuchamos, tratamos de explicarles, si nosotros consideramos que están equivocados, y de escucharlos siempre. Ellos lo saben, saben que además de escucharlos en el Consejo Institucional, en el Consejo Polar de Convivencia, los escuchamos día a día, cuando lo necesitan, la dirección siempre está abierta, la secretaría siempre está abierta, la asesoría, por supuesto, nos ven caminando por los pasillos, siempre que ellos necesitan algo, saben que pueden contar con cada uno de nosotros. Los alumnos acá, los grandes, ya están acostumbrados, porque desde que comenzó la escuela, siempre funcionó con un consejo, en ese momento era consultivo, ahora con el Consejo Institucional, entonces todos ellos ya saben que nos manejamos con el consejo, cualquier, hasta inclusive ellos me han presentado notas para pedir reunión con el consejo, porque tenían dificultad con un profesor, por ejemplo, y se ha tratado el tema y se ha resuelto, es decir, entonces es algo que nosotros acá estamos acostumbrados a manejarnos de esa manera. Esto hace que haya un sentido de pertenencia, porque los días de convivencia, los días deportivos, los días de convivencia que se hacen acá, no solo se hacen actividades deportivas o recreativas, sino que también, por ejemplo, se dedica un tiempo a limpiar las ablas, ustedes en esta escuela no van a ver ninguna pared escrita, ningún banco escrito, porque son los mismos alumnos que cuidan lo suyo, seguramente hemos tratado de transmitir, y a eso lo ha tomado la escuela, de haber vivido con tanta precariedad en la escuela donde estábamos en el ferrocarril, así que hace que este edificio nuevo que tenemos, como un premio que tenemos, lo cuidamos todos. Y bueno, en cualquier, digamos, como está en el régimen de convivencia, cualquier anomalía o cualquier, digamos, rayón o cosa que se haga, siempre es reparado. Así que en los días de convivencia, los chicos con alcohol, o con distintos elementos de limpieza, limpian las aulas, las adornan, las adornan, y eso hace que podamos estar, tener la escuela que tenemos. Se la pasan muy bien esos días, y los chicos conviven realmente todos, porque se agrupan de diferentes maneras, tratamos de que todos puedan trabajar juntos. Estamos en el grupo, y nos dieron una hoja con los que habían dicho de que les faltaba la escuela, y entre todo el grupo, decían de que estaba bien y que estaba mal, y por qué les parecía que tenían que acomodar algo, y por qué no. Fue una charla larga, porque hablábamos acerca del acuerdo escolar de convivencia, de las cuestiones que por ahí ellos suben a internet, que tienen que ver con su vida, con su vida privada, se habló de la importancia de por ahí no poner, porque ellos generalmente ponen sol en casa, o tener cuidado con las fotos que suben, porque ellos no saben quién las puede ver, entonces tener cuidado con todas esas cuestiones, que por ahí son ajenas a la escuela, pero que son necesarias que ellos lo vayan aprendiendo. Y se puso mucho énfasis en esto, en que el teléfono celular ellos lo pueden tener, pero dentro del aula tiene que estar apagado, y pueden usarlo en los recreos o cuando salen de la escuela, pero nunca dentro del aula. Entonces si ellos usan el teléfono celular, sea para llamar, mandar mensajes, jugar a los jueguitos del teléfono, o filmar, están yendo contra el acuerdo escolar de convivencia, que ellos mismos ayudaron a elaborar. Entonces se les hizo notar eso, y se pidió a los alumnos que en algún momento hubieran usado el celular en el aula, que se hicieran responsables, los alumnos que lo habían hecho lo reconocieron, dijeron en qué momento, también hubo alumnos que dijeron que no lo habían usado, entonces esos alumnos que reconocieron que habían usado el celular fueron y firmaron un llamado de atención donde reconocían lo que habían hecho y prometían no volver a hacerlo. Más que un llamado de atención, nosotros en principio hacemos charla y después tenemos un cuadernito donde ellos hacen un compromiso. Nosotros les llamamos el llamado de atención, pero es donde ellos tienen que comprometerse a no realizar. Bueno, son tres, digamos, está establecido en el acuerdo, tres compromisos, digamos, que ellos pueden... Y después sí, ya después se pasa a otra instancia según el acuerdo. Pero tienen esos tres llamados que les decimos nosotros que es donde ellos tienen la posibilidad de pedir disculpas y prometer, digamos, que no van a volver a realizarlo y por qué. Y hace ese el funcionamiento, digamos, del cuadernito ese que tienen de llamados de atención. Después sí, después ya se pasa a la otra instancia que es... Llamado a par. Claro, exacto, o llamado a consejo, depende de la gravedad del hecho. Entonces, si es un hecho más grave, bueno, entonces sí, se llama al consejo y ahí se notifican los padres y se da o una actividad reparadora que eso lo decide el consejo o, bueno, después de eso sí, ya se piensa en un cambio de división o de última en un cambio de escuela. Si el alumno persiste, digamos, y son faltas graves. Si no, siempre tratamos de que el alumno reflexione y que entienda que por qué lo que hizo no se debe hacer, no se debe volver a hacer en caso de que ya haya sido hecho, ¿sí? Y todos estamos comprometidos en que los alumnos conozcan el acuerdo y traten de cumplirlo, ¿sí? Porque todos estamos involucrados en eso y de esta manera hacemos que la convivencia sea mejor, digamos, y sea buena, como lo ha sido hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!